Bueno, y es que ya comienzan a gestarse estos temas de geopolítica y las relaciones diplomáticas entre Honduras y diferentes naciones y las reacciones que esto pueda generar, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Pero es menester que usted, amigo televidente, sepa que Taiwán hasta el día de hoy mantiene relaciones diplomáticas con múltiples naciones. Entre ellas se encuentra Guatemala, Honduras, Ciudad del Vaticano, además se encuentra Haití, Paraguay, Esutini, Tuvalu, Nauru, San Vicente y Granadinas, Sankits y Nevis, Santa Lucía y Belice, además de Islas Marshall y Palau. Como puede verlo usted, amigo televidente, son naciones que generalmente componen las Antillas y otras pequeñas islas que se han independizado de diferentes continentes. Pero ahí está, Taiwán tiene relaciones diplomáticas con otras naciones, entre las cuales ahora se encuentra Honduras.